Filosofía del Derecho Encierra en sí los tres momentos de la totalidad, la universalidad de la constitución y de las leyes, la deliberación como relación de lo particular con lo universal y el momento de la decisión final como autodeterminación a la cual retorna todo momento y de la cual se toma la iniciación de la realidad. Este absoluto autodeterminarse constituye el principio distintivo del poder del soberano como tal, que se debe desarrollar como preferente. Filosofía del Derecho